Os traigo la reseña actualizada de estos champús con color de la marca Marion, que podéis conseguir en Primor por un euro, cada sobrecito está súper bien. Yo en esta ocasión voy a utilizar dos tonos mezclados, el 99, que es un berenjena así amoratado súper bonito, y el tono 57, que es un rojo cereza. Los mezclé los dos y de ahí al pelo, ¿vale? Son como una especie de tintes semipermanentes que se van a la semanita o así con los lavados. Te trata el pelo, tiene aloe, tiene queratina, y no lo dudo porque te deja el pelo suave, te lo deja brillante, vamos, estupendo. Y de paso te lo lava también, o sea, no hace falta que después te dé champú ni nada porque te lo frota un poquito, y esto mismo te lava el pelo, ¿vale? Bueno, este es un poquito el antes, lo tenía así castaño, además de que lo tenía súper sucio, perdonadme, no enseñé la raíz por lo mismo porque me daba vergüenza, pero tenía bastante escana, ¿vale? Y bueno, pues le faltaba un poquito de brillo. Bueno, ahí están los dos tonos mezclados, no se nota cuál es uno ni cuál es otro, porque son los dos tonos más negros que los huevos de un grillo, pero porque son tonos oscuros, lo que pasa es que los reflejos quedan así como tipo tono vino y así. Bueno, aquí está el resultado al día siguiente con luz artificial para que veáis el brillo tan bonito que deja. Y, ah, por si me preguntáis, yo me lo dejé puesto una hora. Una hora, como esto no daña el pelo, pues una horita me lo dejé. Y aquí con luz natural. Vale, y este es el resultado al día siguiente. Estoy con luz natural, esperad a que me acerque un poquito más para que veáis. A ver, es que no sé cómo ponerme. Está oscuro, como si fuera un castaño bastante oscuro, pero los reflejos son entre rojizo, morado, como un tono vino, ¿vale? Ha quedado muy chulo. Muy, muy chulo. Por cierto, me ha cubierto todas las canas que en el clip de antes no la enseñé muy concretamente porque tenía toda esta parte pues muy gracientilla. Y solo me había saltado un día sin lavármelo, pero me daba vergüenza. Pero claro, ya me saltó un día. Ya digo, el domingo ya me he hecho el mejujete. Pero vamos, que tenía un montón de canas, pero un montón me la ha cubierto toda. Eso sí, este es un producto que te las cubre pues una semanilla, ¿vale? Yo que me lavo el pelo todos los días, una semanilla. Después ya se irá cayendo poco a poco, pero está muy chulo para probar otros tonos. Esperaros, me voy a ir a la terraza a ver si ahí se ve mejor el tono vino que os digo. A ver, es que aquí no sé si se va a apreciar porque tendría que ser con sol directo, ¿vale? Pero que ha quedado súper bonito, muy brillante, un tono vino precioso con la mezcla de estos dos colores. Las canas cubiertas, suave, es estupendo, la verdad. Así que conforme vaya viendo de nuevo estos sobrecitos de Mario, los iré cogiendo. Y me encantan, sobre todo los tonos rojizos, bueno y los castaños normales también quedan monísimos. Está muy bien para alargar un poquito los tintes, para no aplicaros los tan a menudo, pues en mitad de entre tinte y tinte podéis poner una cosa de estas y no maltrata el pelo. Al contrario, lo cuida muchísimo, le da mucho brillo. Así que la reseña actualizada de este producto es que me sigue encantando como la primera vez que lo probé. Está súper mega guay y ya os digo, y lo seguiré conforme lo vaya viendo, lo seguiré cogiendo porque por un euro está genial. Y probáis colores súper chulos. Un besazo enorme.